Llegó la temporada del año, otoño. Vamos a decorar. Quiero empezar ahorita porque sé que no voy a terminar para ahorita. Entonces quiero irle avanzando. Les voy a más o menos enseñar cómo voy a decorar esto con cosas que compré y con manualidades que estuve haciendo. ¿Qué más? Y cosas que tengo de años pasados también reutilizando. Les voy a mostrar cómo tengo ahorita todo acomodado o más bien desacomodado porque pues lo estaba juntando para hacer tiempito para grabarles el video. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a empezar muchachas. Quiero comenzar por enseñarles todas las decoraciones que voy a estar usando. Me quedaron dos que tres solamente y las utilicé para el cuarto y los baños. Ya luego les voy mostrando poco a poquito. Quité todo para que vean cómo se ve súper padre ahí todo tirado, como listo para usarse. Me encantó cómo se ve y me pude inspirar mejor porque van a ver al comienzo que hice un desastre. Como estuve haciendo varios videos de manualidades, van a seguir viendo videos. Tenía decoraciones por todos lados, pero no estaba acomodado como yo quería. Solo lo tenía ahí por mientras, ¿ok? Miren, a lo mejor ya vieron que compré una mesita nueva. No estoy convencida al 100 si me gusta o no. Yo en realidad quisiera otra mesa, pero este, por el momento es la que va a estar. Porque quería una de madera, pero se me hace muy chiquita para el espacio. Los techos son bastante altos. Entonces siento que está chiquita porque está más chiquita que aquella. Esta otra me gusta más, pero pues todavía no... Ya la quiero cambiar, entonces eso no. Ahí tengo todo lo que quiero usar. Y aquí todo está, no está, así no va a quedar, no se espanten. Y acá tengo más cosas y así se ve sin decoraciones como usualmente está. Y ya luego vamos a ver. Tengo que quitar todo y dejar lo que sí vamos a usar y lo que no, pues quitarlo. Acá tengo lo demás que compré en esas canastas. Miren, estas son las almohadas que compré la otra vez. No sé cómo voy a acomodarlas, pero vamos a acomodar. Y estas son las que tenía de años pasados. Voy a tratar de sacar todo para ir viendo lo que tengo. Comencé sacando todo lo que había comprado, que les había mostrado un haul atrás. Lo tenía en esta canasta ahí guardado, listo para utilizarlo y acomodarlo como quería. Según yo, esta era la gama de colores que iba a estar utilizando. La verdad, al final de cuentas hice pues un, utilicé cosas que ya tenía y estuve mezclando. Pero pues de eso se trata, como acomodé las almohadas según yo, así las quería. Al final de cuentas no me gustó y terminé por cambiarlas. Este fue el día que según yo comencé. Y estuvo bien que estuve acomodando y duré como una semana o más con las decoraciones así. Pero al último las quité y porque no me gustaban, como duré días viéndolas así. Dije, no, no me gusta cómo se ve. Y al final de cuentas las movía y como ven, batallo. Yo no sé ustedes, pero pongo una cosa, la quito, la vuelvo a poner, la vuelvo a quitar y así. Primero tengo que acomodar aquí. Nada más lo que quiero dejar aquí porque me voy a hacer bolas. Alguien en el otro video se espantó de que tenía todo esto así arriba de las mesitas y dijeron que qué fea decoración. Muchachos, ¿cómo se les ocurre que voy a dejar eso así? No, nada más lo tenía ahí porque estaba grabando mis manualidades, mis videos y ni modo de tenerlos en el suelo, pues la niña me los agarra. Entonces los dejaba yo todo así arriba y cuando les hice el ojo pasado, si no lo han visto, pasen a verlo. Se miraba todo atrás, mal acomodado porque no era su lugar hasta, les digo, hasta ni este, ni como quedó aquí. Al principio quedó porque después de días estuve quitando todo y reacomodando de forma que me gustara un poquito más. Porque siento que estuvo bien porque vi las cosas y me enfadaron y al último las quité. Y miren, según yo no quería corona ahí, al final puse esta. No me gustaba cómo se miraba, sentí que estaba muy chiquita. Esta almohada ya la había puesto en el sillón, la quité, la traje para acá. Creo que aquí sí me gustó. A la niña le encanta jugar con esas dos calabazas que están ahí. Según yo iba a dejar la canasta ahí con esas pampas. Al final la quité, la canasta que está grande. Y luego la corona, según yo quería la chiquita, pero creo que la grande me pareció mejor. Y, o sea, es de sabios cambiar de opinión, ¿no? Como aquí, según yo quería poner esa charolita ahí y poner mi florero estrella que me encantó. Lo amo, creo que es mi florero favorito de toda la vida. Yo lo hice con un bote de suavitel. Si quieren ver, vayan a ver un video pasado. Y miren, según yo estoy aquí y según ya había quedado así, luego puse ese otro y no me convencía. Y eso me encanta porque batallo y estoy viendo a ver si se ve bien o no se ve bien. No crean que es tan fácil como acomoda uno de una y otra forma para ver de fin que te guste. Hay otras ocasiones que me toca la de buenas y luego, luego quedan las cosas. Y miren, aquí estaba viendo, dije, ¿y qué a todo dar si quedara ahí? Pintaba la caja de otro color, pero no. Y miren, ya traía ese esqueleto para allá y mejor dije, ¿sabes qué? No, lo voy a quitar. Esa canasta que dejé aquí parece chiste, muchachas, pero es anécdota. La puse esto ahí por varios días, se los juro que me enfadé y lo quité porque ya había comenzado yo mi decoración. ¿Qué les pasa? Esta guirnalda también la pegué, la puse, puse los esqueletitos. Se me hacía chistoso porque los niños estaban encantados con ese espejo. Les gustaban los esqueletitos, les gustan las películas de terror. Como les digo, no soy muy de poner esqueletitos ni nada así, pero es la época y aparte, no sé, como a los niños se les hizo divertido, como nunca lo hemos hecho. Ellos estaban como intrigados y se nos hacía curiosito el esqueletillo ahí. La verdad, otra vez, gusto de cada quien. Si quieren hacer con su casa lo que cada quien se le antoje, pienso que están completamente en su derecho. Esto es solo una idea que estoy compartiendo con ustedes que a las personas que le gusten lo pueden hacer. Decorar un espejo con guirnaldas, esqueletitos y una araña, por ejemplo. Bueno, les digo que no duró mucho esto porque a la semana yo creo lo quité y estuve pintando estas ramitas y guirnaldas. Estas a las chiquitas las compré en Joanne's y las otras creo que en la Ross. Y miren, tengo aquí mis flores, mis decoraciones que voy a estar usando. Les digo, quité todo porque me enfadó. Sentía que no estaba acomodado como yo quería el 100. Así que volví a comenzar de limpio porque la verdad creo que solo dos o tres cosas quedaron en donde las había puesto desde el comienzo. Así que volví a comenzar y creo que me gustó el resultado final. Lo primero es como ideas de cómo intenté. Pero les digo, duré unos días así y la verdad no estaba conforme con el resultado. Sabía que tenía más potencial en mis manos. Así que nos pusimos manos a la obra y a acomodar. En la mesa la verdad estuve acomodando de mil y una forma y nada me gustaba. Sentía que ya era de, no sé, no me gustaba. Así que puse estos eucaliptos y dije, le tengo que dar un poco de otoño de color. Y estas floreros, no es cierto, no son floreros, son candelabros. Eran blancos y los pinté negros. Y esas ramitas guindas que ven aquí, esas eran de otro color. Eran de la Walmart, amarillitas. Y yo las pinté guindas con un aerosol guindo. Y las estuve cortando así para que pudieran encajar bien y hacer como tipo relleno aquí en este florero. No quería, en este centro de mesa, no quería nada como muy sobrecargado. Porque tengo niños y mueven la mesa, no quiero que se caiga nada. O que estén jugando a la hora de la comida con las calabazas o algo así. Entonces dije, bueno, algo ni muy muy ni tan tan. Ya saben, nuestro café del Starbucks no puede faltar. Tengo mi café de calabaza con mucho caramelo para agarrar energía. No, la verdad, un bote de estos me dura como todo el día. Lo vuelvo a llenar de puro hielo porque le ponen un montón de hielo y está súper dulce. Y le bebo y luego lo vuelvo a llenar de hielo, no lo crean. Ahora quería algo un poco rústico en la mesa. Así que me acordé que tenía esas. Yo había comprado otras muchachas para ponerlas. Y el último se me hicieron muy naranjas. Muy naranjas, ¿saben qué? Las hubiera pintado, ¿verdad, Gindas? Bueno, usé estas y nada más como muestra cómo se viera bonita, acomodada la mesa. Yo la verdad no suelo dejar todo esto arriba porque batallo, les digo, tengo niños y a la hora de estar comiendo cada rato, pues hace un desastre. Bueno, y digamos que en un mundo perfecto donde puedes dejar todo esto en la mesa y se vea bonito, pues sí lo dejaría y lo acomodaría de esta forma en específico con mis calabacitas que compré. Que me dijeron que me dijeron que se llaman soperas, muy bien. Y estas otras cositas como para el postre o no sé. Las compré en Pottery Barn en el video pasado, creo que pasado o antepasado. Les enseñé todo lo que compré y un montón de cosas que estoy usando en este video. Que la verdad están súper, súper hermosas. Se me antoja hacer un montón de comidas con caldillo para poder utilizar mis calabacitas. Y miren, mis velas son pues de pilas. Y sí, se ven muy, muy bonitas. Y pues estás con la mente tranquila de que no pasa nada, les digo, con niños. Ahora, solo como decoración estoy poniendo ahí mi cazuela. Ojalá tuviera una sopita o algo, pero no. No tenía nada, estaba vacía. Pero solamente para el show, ¿no? Ahora, a seguir. Pero antes le tenía que dar una pasadita para que mi corazón estuviera tranquilo. De que está todo limpio y acomodado, bonito, por fin. Porque mi casa había sido un caos por varios días. No saben el trabajo que llevan a hacer los videos de manualidades. Es pesado en la forma de que se te ensucia toda tu casa. Como si tuviera un espacio especial. Estuviera perfecto. Para hacer mis manualidades, ¿verdad? A ver, esperemos que en el futuro pueda apartar un cuartito en mi casa para hacer todo eso. Porque me encanta, la verdad me llena. Ahora, estoy acomodando como creo que va a quedar aquí. Al principio tenía el libro de Tom Ford ahí. Pero saben que encargué este de Louis Vuitton y mejor puse ese. Se me hizo más acorde con las decoraciones y más con la mesa. No sé. Sigo con la intriga de pintar esta mesa en negro, muchachas. Díganme. O sea, se ve suave al ojo así. Pero algo me dice que la quiero negra. Entonces, no sé. Necesitan decirme. Díganme. ¿La pintamos o no la pintamos? La verdad no me importaría si se echa a perder. Porque no me costó tan cara. Y pues la que quiero negra. Pues la que quiero es negra, más bien. Pero es demasiado costosa. Así que no creo que sea justo invertir en algo. Que no sé si me va a gustar cómo se ve, ¿saben? Entonces sí, díganme. ¿La pinto o no la pinto? Ahora estoy acomodando esto aquí. Ya más o menos me habían gustado las calabazas allá abajo. Eso sí. Este florero no sé si me gustaba ahí. No sabía si las pampas o las flores rojas. La verdad no estaba nada segura. Y les dejé todos estos clips. Porque de verdad. Esta es la realidad de cómo ando. Cuando ando acomodando mis cosas. Pongo una cosa aquí. Me retiro. Veo. A ver si me gusta cómo se ve. Y luego no me gusta. Voy y la quito. Y me quedo pensando. Y busco alrededor de mi casa. A ver qué otra cosa tengo que puedo usar. Y parezco loquita. Miren, ya le quité las pampas. Le metí eso. No me gustó. Ahora traje estas. Y dije, ¿será que esta sí? Si vieron mi cara de... Pues yo no sé. Como ya sabe... Ya ella misma sabe que está loca. Pero bueno. De eso se trata, ¿no? De ir experimentando. La verdad. Esta sí me gustó mejor. Esta sí me gustaron. Los murcielaguitos que ven ahí. Los vamos a estar quitando. No sé a qué horas. Pero no están ahí en ese momento. Y les digo. Estoy bien loca. La corona me gustaba. Y no me gustaba. Y se me hacía muy grande. Y luego esta se me hacía muy enana. Y al final la quité. Y dejé la misma... Este de las calabazas. Les digo que es un juego de quitar y poner. No sé dónde. Pero vi que algunas encontraron esa corona en calabacitas blancas. Que estuvo súper bien. Ahora sí. Por fin estoy prendiendo mi vela. Esta vela es de Target. Ahora tengo esta mesita. Y no sabía cómo acomodarla. Ya saben. Quitar, poner, quitar, poner. Comencé por poner la vela. Un florero. Y dije. Lo que había puesto en el video anterior. Completamente lo quité. En los primeros clips. Creo que había tres floreros, ¿no? Ahora miren. ¿Se acuerdan de este pavo que les enseñé que compré en Target? Lo pinté dorado y quedó hermoso. Quedó chulo. Como saben es el otoño. Viene Thanksgiving también. Así que dije. ¿Por qué no? Es como de otoño, ¿no? Así que lo puse. Y aparte el símbolo, el significado de un pavo real es hermoso. Así que dije. Lo voy a dejar. Cambié esas flores por otras. Obviamente. Quito y pongo como mil veces durante todo el video. Mi niña le gusta. Bueno, no le gusta. Pero pues ya qué. Se queda. La subo al sillón y se queda ahí. No se baja. No se cae. Este. Se para. Y me ve por un lado y para otro. Y como estoy más tranquila. Porque tenía todo en el suelo. Y eran pues cosas que se podía echar a la boca. De las flores o algo. Así que. Por eso la tenía ahí arriba. Pobrecita. Parece que está castigada. Pero era por su protección de ella. Porque en la silla no le gusta estar. Entonces peor. Ahí estaba más tranquila. Según ella. Miren. La separa. Se baja. Muchachas. Esta aspiradorcita la compré. Me parece que en la Walmart. Y me gusta y no. Como siento que no tiene tanta potencia. Se le acaba la pila súper rápido. O no sé. No me gusta para acabar de aspirar toda mi casa. Miren. Aquí me estoy echando un pequeño break. Viendo algo en la tele. No me acuerdo que estaba viendo. Y. Las almohadas negras. Que estaban al comienzo del video. Muchachas. Las quité. Y las aventé para abajo. Para mi basement. No las quiero volver a ver. En toda esta temporada. Hasta yo no sé. Hasta diciembre. A ver cuándo las sacamos. Pero las quité. Y solamente dejé las otras almohadas. Que vendrían siendo las. Como estas de tejidito. No sé cómo se llame. Pero tienen una textura súper padre. Y unos tonos como medios terracotas. Y cafés. Y se me. Se me hacen bien bonitas. Como no sé por qué no compré más. Solamente compré esas dos. Y esas otras dos blancas. Donde está la niña. Esa calabaza de almohada. Que parece. De almohada. Pero es de Sherpa. Es así suavecita. La compré en Dillon's. Y muchachas. Compré dos. Pero la otra. Los niños ya me la despansurraron. Para qué más que la verdad. La quiero arreglar. Así que ya luego a ver si la arreglo. Pero la quité. Porque me la dejaron bien rara. Como ven estoy aquí indecisa. Si me gusta o no me gusta. Estuve pintando mis flores. Este color guindo. Porque no había encontrado unas que me gustaran. Y encargué unas de Joanne. Se llama la tienda. En internet. Pero no me convencían al CIEM. Y aparte era unas dos ramitas nada más. Así que no ajustaba. A un lado de ese florero. Puse las calabacitas que compré en Target. Que al último se me hacían súper chiquitas. Y al último me gustó el tamaño. Siento que se ven bonitas así. Ahora estoy ajustando mi espejo. Con este nuevo tinte que les puse. Les digo que lo pinté. Y lo estuve atorando con pinchitas. En la pared. Y también en el espejo. Le entran las pinchitas súper bien. Es lo que no sabían. Ni yo sabía. Y bueno. Miren. Lo estuve aquí acomodando. Y me gustó la verdad bastante. Ya tenía las lucecitas. Esas naranjas. Las compré en la Walmart. Y tienen como. Son de pila. Entonces ahí no. Prenden. Y las apagamos. Y les cambias como la velocidad. O el ritmo. Según tu gusto. Pero se ven bien bonitas. No sé. Que me ha gustado tener lucecitas. Por todos lados. Como ven aquí abajo de la tele. Donde está el libro. Tengo. Unas luces también. Color naranjas. Y me gusta. No sé. Es como las. Las velas. Me encanta tener una vela prendida. Siento que me siento con. Compañía. Vamos. No sé. Si soy la única. Me gusta. Tener una vela prendida. No tanto por el olor. Sino. Como la sensación que me brinda. Y eso mismo. He estado pasando con. Las luces. Así que. Hmm. Me ha hecho algo raro. Pinté estas espigas. Que eran amarillas del dólar. Las pinté en naranjitas también. Y dije. Voy a agregarle algo a mi. A mi espejo. No sabía la verdad que más. Estas hojitas también las compré. En el dólar. La verdad. Me gustó. Como se ve el espejo así. Se ve mucho mejor. El color. No sé. Me gustó. Estoy encantada. De como se ve. Ahora les digo que esta canasta. Ya la había puesto de hace días. Y según yo así iba a quedar. No hallaba la verdad. Como acomodar esto. Eh. No me gustaba nada. Y al final dije. Bueno. Tenía muchas calabacitas. Y dije. Voy a llenar de calabazas. Y fue lo que hice. Estuve acomodando. Eh. Varias calabazas que tenía. Eh. Esas cafecitas son de Target. Aquellas otras son de Joanne. Joanne. ¿Cómo se llama la página? Abajo se las dejo. No estoy segura. Y estuve acomodando un montón de calabazas. Y quedaron bonitas. Con la luz. Me gustó. Según yo esas luces iban a quedar como pegadas atrás de la tele. Y según yo las pegué. Solamente duraron como dos días. Y luego se cayeron. Así que me di por vencida. Y nada más puse las luces así arriba. De las calabazas. Y atrás como se miraba como hueco. Le metí unas flores rojas. Y se acabó. Quedó bien. Me gustó. Para la cocina. Eh. Puse esta tabla que compré. En la tienda del dólar. Que costó como tres o cinco dólares. No estoy segura. Y este esqueletito. Músico. No sabía dónde ponerlo. Y dije. Bueno. Mi cafetera se ve muy sola. Puse una calabaza. Y de esas que compré en Target. Y esto. Quería ponerlo aquí arriba de esta cosa. Pero la verdad estaba súper chiquito. Y sentía que no se miraba bien. Así que. Ocupaba algo más grande. Pero la tabla que tenía ahí. La redonda. La puse en la cafetera. Y ya como que estaba cansada de esa redonda ahí. Y dije. Bueno. A ver cómo se ve. Puse la otra tablita arriba. Y. No siento que se ve mal. Porque es madera. Parece que así es. Y puse este florero. Que antes era de otro color. Y lo pinté hace bastante tiempo. Y ya. Rellené con florecitas del dólar. Y miren. Así quedó mi sala. La verdad me gustó. Siento que usé muchos guindos. Y se me hizo bonito. Como no tan naranja. Me gustó mucho. La verdad. Mi mesa también. No sé si les haya gustado. Voy a traerles más videos. De cómo decorar la mesa. Diferentes estilos. Así que estén al pendiente. Esta es una de las formas que. Pues se me ocurrió. Para dejar mi comedor. Pero les digo que voy a tener un video. Próximamente. Donde les enseño un montón de formas distintas. De organizar. De acomodar. Y miren. Es la hora dorada. Qué bonito se ve. Verdad. Entrando la luz del sol. A esta hora. Y mi cafetera. Estoy guardando mis cafecitos. Ahí. Luego una calabacita. Y. Pues. Unas toallitas que compré. De la tienda del dólar. El guante también. Y arriba. Al final. Ahí puse esa. Se me hizo bien. Porque está chiquita. Y la otra la puse arriba de la ventana. Creo que están bien los tamaños. Y los colores. No se ve tan grande. Y al final de cuentas. Así me gustó como se ve. Creo que este florero. Esas. Con calabacitas. Son de mis. Ramitas favoritas. Esas las compré en el dólar. Pero ya no hay. Ninguna. Y esas las compré como por junio o julio. Así que. De volada. Volaron. Y. Esta parte también me gustó mucho. Siento que la. La. Corona debería de estar más chiquita. Pero. Bueno. Ya. Así quedó. Espero y les haya gustado mucho este video. Muchachas. Yo estoy encantada. Me gustó la combinación. De colores. Y esta es la. Decoración oficial. De mi casa. Así que. Se las comparto. Muchas gracias. Por ver. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.